Música Bendecidos, un lindo día, agradecidos con el Señor por su amor y su misericordia. La palabra del Señor dice en Proverbios 4.25 al 27 Mira siempre hacia adelante y fija tu mirada en lo que está frente a ti. Sí, fíjate bien por donde pones los pies y todos tus caminos serán seguros, no te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Siempre fijándonos y prestando atención hacia donde caminamos. Si queremos caminar por el camino de la vida, por la vida de Dios, tienes que fijarte bien las concesiones y las cosas que tú haces para que estés con mucho cuidado caminando hacia la verdad de Dios. La palabra del Señor dice que Él es nuestro camino, la verdad y la vida. Y tenemos que aprender a caminar por el camino de Jesús. Siempre alejándonos de lo que nos hace daño, quitando de nuestro entorno todo lo que nos aparta de Dios. Hay muchas cosas que se ven muy bonitas y muy atractivas, que quieren atraernos y sacarnos del propósito con que Dios nos ha llamado. Pero nosotros, como bendecidos hijos de Dios, tenemos que estar alertas y atentos por dónde vamos a caminar. ¿Cuál va a ser nuestro sendero? ¿Cuál es nuestro trazo? ¿El trazo de Dios o el trazo del hombre? Por eso camina en la línea perfecta del Espíritu Santo que Él sabe guiarnos cada día. Y Él no nos va a dejar perder ni un instante. Bendecidos y seguros sin desviar nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda. Puesto los ojos en el Señor, en el autor y en el consumador de la vida. Yo quiero orar por ti ahí donde estás y pedirle a Dios que te guíe cada día como hoy. Y Señor, oro por todas las personas que están viendo este podcast. Y te pido, Señor, que abras sus ojos para que puedan ver bien por dónde caminan. Que tu presencia los acompañe, Señor. Quitamos toda desviación de su camino. Quitamos todo lo que quiera apartarlos de ti. Y en esta hora proclamo que el Espíritu de Dios trae revelación para saber caminar por la senda de la vida eterna. Señor, vuelve a aquellos que se han desviado de camino. Y permíteles ver con claridad el plan, el propósito del reino de los cielos en cada uno de ellos, Señor. Bendigo las vidas con toda bendición, como dice tu palabra, Señor. Declarando tu unción fresca y renovadora sobre cada corazón, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre eterno, bueno y misericordioso. Porque eres grande y jamás, Señor, tú nos dejarás solos. Amén. Bendecido siempre por su mano y por su amor.